de la CBC, el espacio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca con la información más importante sobre el medio ambiente en nuestro departamento. Vidalí, buenas noches, un gusto saludarla a usted y por supuesto a todos los televidentes de nuestro canal regional que se conectan siempre en punto de las 7 y 30 todos los martes aquí en la vitrina del informativo ya acercándonos al mes de diciembre es su mes preferido. Sí, sí, hoy 21 de diciembre. Hoy 21 de noviembre. Wilson, un saludo más especial para usted y por supuesto para todos los televidentes ustedes bienvenidos a este, el único informativo ambiental de la televisión colombiana estos son nuestros titulares Geólogos e ingenieros de CBC analizan causas de deslizamientos en parte alta de Florida, con recorridos constantes se vigila el comportamiento de los suelos durante esta temporada invernal Comunidad del Oriente de Cali conoció como se reforzó el jarillón en el tramo del canal interceptor sur. 400 millones de toneladas de suelo van a dar al mar cada año en Colombia. Expertos nacionales e internacionales hablaron en Cali de como proteger este recurso. Hasta el 24 de noviembre están abiertas las convocatorias de fin de año de la CBC, Alcón de Oro, Pesebres y Villancicos Ambientales. Aquí les contamos de qué trata. Arrancamos con las noticias. Profesionales especializados de la CBC evaluaron la condición de los suelos en la parte alta del municipio de Florida para determinar la causa de los deslizamientos que en días pasados produjeron taponamiento de vías y movimientos en masa. Esta es una de las medidas tomadas luego de que el pasado 11 de noviembre se decretara en este municipio la alerta naranja ante fuertes precipitaciones que se presentaron en esta zona. Una comisión técnica de la CBC junto a la alcaldía de Florida realizaron un recorrido en la parte alta del municipio para revisar el estado de las cuencas, especialmente la de los ríos faraile y desbaratado. El pasado 11 de noviembre llevamos a cabo un consejo municipal de gestión del riesgo de manera extraordinaria en el cual decretamos la alerta naranja con el propósito de mantener una vigilancia continua. Hemos desarrollado un recorrido en la parte alta del municipio de Florida en donde hemos encontrado gran parte de deslizamientos que ocurren en los cortes viales asociados a materiales granulares conformados por básicamente rocas cignias ácidas que favorecen la escorrentía. Asimismo, algunos puntos de la comunidad de Los Caleños fueron revisados ante el agrietamiento que presentó la tierra, posiblemente asociado a actividades humanas como el mal manejo de las aguas de escorrentía. Frente a esto, la CBC hizo recomendaciones. La gestión del riesgo es responsabilidad de todos, entonces debemos hacer un buen uso del suelo como tal, evitar las descargas a media ladera, tener constante monitoreo de las cuencas hídricas y trabajar mancomunadamente con las instituciones. Entre más cuide la misma comunidad, cuide sus áreas de donde ellos totalmente o predominantemente están, como por ejemplo en el caso de las vías, cuidar las cunetas, cuidar que las alcantarillas estén limpias y están tamponadas y no pueden hacerlo, hay que avisar para que se hagan y entonces las aguas puedan pasar libremente, no se estanquen y produzcan derrumbes, que es lo que, digamos, la causa inicial para que estas cosas se presenten. Es importante aclarar que hasta el momento no hay represamiento ni empalizada en los ríos Fraile y Santa Bárbara, como se ha especulado en algunos medios. Nosotros seguimos alertas y desde luego desde la institucionalidad, cualquier eventualidad la estaremos informando. La CBC continuará con el monitoreo permanente a las estaciones meteorológicas y fuentes hídricas de la región. Los expertos de CBC también dieron nuevas recomendaciones sobre el manejo que debe darse para el río Desbaratado, donde los municipios de Florida y Miranda, con el apoyo de maquinaria del batallón Codazzi, habían realizado trabajos de descolmatación. Entre los municipios de Florida y Miranda se encuentra el río Desbaratado, uno de los afluentes que durante estas lluvias ha presentado aumento en su caudal. Hasta allí se desplazaron funcionarios de la CBC para verificar su comportamiento. Este río tiene una sinuosidad permanente y tiene un movimiento, es de movimiento lateral. Entonces, cuando se trabaja en el río de la descolmatación, lo mejor es conservar las orillas, pero conservar las curvas para disminuir la velocidad al río, que no se presente la socavación lateral ni tampoco la socavación de fondo. Nos encontramos en la parte final del pie de monte del río Desbaratado, en donde el río se encuentra en una zona de mayor amplitud y el río viene encañonado desde la parte alta con una mayor pendiente y en esta zona es donde se depositan gran parte de sedimentos. Después de la pasada temporada de lluvias, tanto el municipio de Florida como de Miranda, con apoyo de maquinaria al batallón Codazzi, realizaron unos trabajos de descolmatación en el río para evitar posibles inundaciones. Sin embargo, hoy los profesionales de la CBC hacen recomendaciones. En épocas ya de bajo caudal, ya acercándose el verano, es poder reconformar nuevamente o reconformar mejor y siempre conservando las curvas del río, las curvas naturales del río. Es prudente realizar una descolmatación, un dragado de sus barras centrales para mejorar su sección hidráulica y por ende poder controlar mejor las crecientes, dado que las personas que se encuentran en las zonas planas aledañas pudiese desbordarse afectándose estas comunidades. Desde el municipio de Florida, Paula Sepúlveda para el informativo CBC. La CBC explicó cómo se hizo el reforzamiento del Jarillón en el tramo del Canal Interceptor Sur a la comunidad de los barrios relacionados con la obra que protege a la ciudad de inundaciones. Así fue el foro final de auditorías visibles. Los componentes sociales, ambientales y técnicos que involucraron el reforzamiento del Jarillón de Cali en el tramo Canal Interceptor Sur que blinda a Cali de inundaciones fueron explicados a la comunidad durante el foro final de auditorías visibles, un mecanismo de participación ciudadana en el que la comunidad conoció cómo se hizo ese importante trabajo para la ciudad durante el año en que se ejecutaron las obras. Es un espacio que permite que la comunidad se informe permanentemente de los avances de la obra, de la importancia de la obra y de ahí entiendan el por qué debemos todos procurar su conservación. La comunidad es la que puede garantizar una sostenibilidad y en ese caso más sovia porque estamos comenzando a entregar ya los resultados de uno de los proyectos más grandes del país que tiene que ver con reforzar un jarillón que tiene 26 kilómetros y un área muy grande que históricamente tenía unas condiciones muy complejas de manejo. En el foro llevado a cabo en las instalaciones de la institución educativa Ciudad Córdoba del Barrio del mismo nombre participaron entidades como la Contraloría Ambiental del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle, el Fondo de Adaptación y el Consorcio Ingeoambientales S.A. Allí la CBC como entidad organizadora rindió un homenaje a los miembros del equipo local de seguimiento por su compromiso durante la ejecución de esta importante obra de mitigación de riesgo de la ciudad. Fue una experiencia muy buena nos empapamos de qué se estaba realizando la obra que se hizo a la comunidad le resolvemos las inquietudes porque la persona por ejemplo la gente cree que están haciendo una carretera entonces no eso no es una carretera eso es un reforzamiento que le está haciendo al canal. Tras la entrega de este primer tramo se seguirá realizando un trabajo social con la comunidad involucrada en la obra como lo son los residentes de los barrios Ciudad Córdoba, Mariano Ramos Llano Verde y el Corregimiento de Navarro entre otros para seguirlos involucrando en la estrategia de gobernanza es decir en todas las actividades de cuidado y conservación del Jarillón de la misma forma esta estrategia de participación ciudadana se implementará en los siguientes tramos que se van a reforzar. Nos vamos a unos breves mensajes de interés y en segundos expertos nacionales e internacionales hablan de la pérdida de suelos y les contamos que está haciendo la CBC. Y en la entrevista de la semana hablaremos de las convocatorias decembrinas de la CBC que permite el trabajo por el medio ambiente y los villancicos y pesebres que mantienen la tradición sin afectar la naturaleza. Ya volvemos. que bueno que siguen con nosotros todo un éxito fue el tercer encuentro nacional por los suelos de Colombia donde expertos regionales nacionales e internacionales hablaron sobre la pérdida de este recurso importante por la erosión. El objetivo del tercer encuentro nacional por los suelos de Colombia es el de crear conciencia sobre la importancia del suelo y de lo grave que es la pérdida de este elemento que sustenta la vida. Alrededor de 400 millones de toneladas de suelo van a dar al mar anualmente sencillamente por procesos de erosivos por deforestación por uso inadecuado de los suelos. Se trata de un problema global. Se estima que un billón y medio de gente están afectadas directamente por degradación de chera. Casi todos los sistemas agrícolas principales en el sur de Asia en África también en Latinoamérica están afectados por el agotamiento de nutrientes. El evento pretende contribuir a la implementación de la política pública de la gestión del suelo pues aunque se ha venido trabajando por instituciones nacionales y regionales este recurso se sigue perdiendo. Se han propuesto posibles alternativas de solución. La nueva idea es aplicar un enfoque de restauración de paisajes incluyendo el parte socioeconómico que según a mí es muy importante que la gente que trabaja ahí también pueda vivir. En el valle la CBC trabaja en programas como acuerdos recíprocos por el agua con los que se ha logrado con el uso de herramientas del paisaje que productores hagan explotación sostenible de sus tierras y dejen 1800 hectáreas para la conservación en cuencas prioritarias del valle. Junto a Celsia Epsia con Reverdece la CBC está sembrando un millón de árboles al año. También implementó Banco 2 programa con el cual cualquier empresa o persona pueden compensar su huella de carbono pagando a campesinos por conservar sus tierras y está el apoyo a negocios verdes con los que se promueve con conservación de suelos. Lo mismo lo que está haciendo desde Biodiversidad declarando áreas protegidas. Asimismo se busca hacer un uso inteligente del suelo a través del análisis con expertos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y gracias a estas alianzas hemos podido materializar hace dos años tuvimos un primer convenio para estudiar los suelos de alta montaña del departamento y pudimos también formular esta tercera etapa que la semana pasada suscribimos este tercer convenio con el que vamos a trabajar. Vamos a trabajar en tres cuencas identificando esos suelos las características las potencialidades las limitantes. Conociendo cuáles son las zonas más aptas para el cultivo y cuáles se pueden conservar se busca planificar y tener una producción óptima y organizada sin perder de vista la protección del recurso una herramienta más para que los productores protejan su más valioso recurso. Por quinto año consecutivo estudiantes, comunidad, instituciones públicas y privadas se unieron en la jornada por amor a agua en la que adelantan la limpieza de la quebrada El Cogoyo. Cada vez encuentran menos residuos lo que indica que la comunidad tiene más conciencia. La quebrada El Cogoyo es un recurso hídrico de suma importancia para la comunidad de Dagua en su cabecera municipal. Por eso entidades públicas y privadas se reunieron por quinto año consecutivo en el proyecto por amor a Dagua que en esta versión tuvo una jornada de limpieza de la ribera y sus alrededores y al día siguiente un desfile con actividades artísticas. Hicimos una jornada de impacto ambiental en la que con los estudiantes, con las empresas y con los representantes que ellos trajeron nos dedicamos a recolectar residuos en la quebrada El Cogoyo que es la fuente que abastece el acueducto de Dagua en las orillas del río Dagua en algunos sectores y además de ello hicimos un trabajo de embellecimiento y siembra de plantas ornamentales en un sector que estaba como abandonado en la cabecera municipal En la primera jornada se pudo observar que las campañas de educación ambiental sobre el tema de residuos sólidos han generado cambios en gran porcentaje de los dagueños ya que se redujo notablemente el número de bolsas de basuras recolectadas Cuando el año pasado recogimos 4.8 toneladas de basura en esta ocasión recogimos 245 bolsas que más o menos equivalen a un cuarto de tonelada Es una iniciativa muy interesante vemos como desde el ámbito de la ciudadanía podemos generar algunas actividades que crean realmente cultura La intención es que la alianza de entidades como CBC Harinera del Valle Humata Bomberos Instituciones Educativas Empresas de Aseo de Agua Limpia y Policía Nacional entre otros permitan seguir aportando al ambiente por amor a Dagua Tecnologías de Agronova 2017 porque se está mostrando todos los avances tecnológicos que se han conseguido en todos estos procesos de investigación en el tema agrícola y pecuario Recorridos charlas técnicas exposiciones de frutales y especies de plantas que han sido el resultado de investigaciones realizadas así como maquinaria e implementación de nuevas tecnologías con el sistema de drones hicieron parte de la variedad de agenda que los visitantes a este evento disfrutaron durante el fin de semana Como corporación que tenemos relación directamente con el agro con la conservación de suelos del recurso hídrico y con la biodiversidad y este es un ejemplo maravilloso que tiene aplicación directa en el Valle del Cauca y en todo el país El agricultor tiene que entender que lo que hace lo tiene que hacer no solo para que le vaya bien para producir más sino en línea con una humanidad que si no pasa nada en el 2050 el 70% de los efectos digamos contra el cambio climático van a provenir de la agricultura Palmira catalogado como la capital agrícola de Colombia por ser una región tradicional en la producción de semillas para otras zonas del país mostró con esta feria realizada por CorpoICA que el panorama productivo regional está cambiando Y ahora hablaremos de la oferta de servicios en línea de la CBC para los ciudadanos la solicitud de licencia ambiental y la concesión de aguas superficiales encabeza los trámites ambientales más usados por los vallecaucanos El proceso es sencillo ingrese a www.cbc.gov.co una vez en el portal busque la opción servicio al ciudadano ubicado en el menú de la parte superior horizontal del sitio web En el listado que se despliega escoja la opción trámites ambientales y haga clic De inmediato encontrará la ventana que abre posibilidades a diligenciar la solicitud de licencia ambiental o de concesión de aguas superficiales Una vez allí escoja diligenciar trámite y encontrará la ventana que le permitirá encontrar información general sobre cada uno de ellos como definición paso a paso requisitos formularios terminología y normatividad Para empezar el trámite escoja la opción formularios Se le descargará el archivo que permite diligenciar el formulario en línea Una vez diligenciado guárdelo en su computador Ahora marque la opción Registre aquí su solicitud Llene cada casilla y escoja cada opción de las cajas desplegables Al finalizar acepte el uso de sus datos personales y confirme a nuestro sistema que no es un robot chequeando la caja final Finalice con Guardar Esa misma estructura la va a encontrar para licencia ambiental y concesión de aguas superficiales En nuestra agenda CBC les contamos que la corporación invita al segundo encuentro de promoción de la Reserva Municipal de Uso Sostenible de Río Meléndez que se llevará a cabo este jueves 23 de noviembre en el Centro Comercial Unicentro El objetivo es dar a conocer la importancia de participar en la restauración conservación y protección de la Reserva El evento va de 6 de la mañana a 3 de la tarde e incluye avistamiento de aves recorridos por el río stands exposiciones fotográficas intervención de grupos artísticos y taller de pintura para niños Ahora vienen unos mensajes importantes y en segundos en la entrevista de la semana hablaremos de las convocatorias decembrinas de la CBC que premian el trabajo por el medio ambiente y los villancicos y pesebres que mantienen la tradición sin afectar la naturaleza Mañana a partir de las 7 de la noche aquí en el canal regional de Telepacífico puede sintonizar la teleconferencia Ambiente con Altura en la que la CBC y la Fuerza Aérea Colombiana darán a conocer los principales logros y acuerdos en materia de protección ambiental que han tenido ambas instituciones a lo largo del 2017 Ya volvemos 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 al informativo CBC y tal como lo habíamos anunciado hablaremos en esta entrevista de la semana de las convocatorias decembrinas de la CBC que premian el trabajo por el medio ambiente y los villancicos y pesebres que mantienen esa tradición tan bella sin afectar la naturaleza para ello tenemos con nosotros a Stephanie Pavón Triana quien hace parte de la coordinación de estas convocatorias Stephanie buenas noches un gusto tenerla por aquí Hola Wilson buenas noches y Ali buenas noches y buenas noches también a todos los televidentes Bueno ¿Cuál es la invitación que la CBC realiza por estos días cuando ya se acerca la temporada decembrina o la navidad? Pues en este momento estamos invitando a toda la comunidad de Vallecaucana a tres convocatorias principalmente una es Alcón de Oro otra es Pesebres y Villancicos son las tres convocatorias que estamos manejando en este momento Bueno estas tres convocatorias sabemos que deja mucho tiempo pues nosotros la CBC la viene realizando pero hablemos un poco de cómo ha sido esta acogida de estas tres convocatorias durante los años pasados Pues se ha sido tan buena se ha habido evidenciada en estos momentos porque ya tenemos más de 50 tanto Pesebre entre todas las tres convocatorias tenemos más de 50 actividades recogidas de toda esta gente que se ha vinculado porque ya es algo que se ha venido haciendo años atrás y la gente le ha gustado mucho ya hoy en día se maneja mucho lo que es el tema del medio ambiente entonces esto motiva también mucho a las personas a querer acogerse a esto Bueno ¿Cuáles son digo yo los incentivos que de pronto la corporación estipula para estas convocatorias? por lo menos para lo que es Pesebres y Villancicos se van a premiar los tres primeros lugares el tercer lugar va a tener una premiación de 250 mil pesos el segundo lugar de 500 mil y el primer lugar de un millón eso va a ser para Pesebres y Villancicos para el Conde Oro aunque no hay una pues digamos una recompensa económica hay otro tipo que es pues el reconocimiento a esta labor que vienen desarrollando diferentes empresas personas o comunidades entonces es un reconocimiento a esta labor pues por ayudar y conservar el medio ambiente digamos que es como una distinción como una exaltación pública claro que sí que bien eso es importante pues que los televidentes lo sepan y es que Pesebres y Villancicos si tienen pues un premio de un millón 500 y 250 pero el Conde Oro es un reconocimiento porque sabemos pues que el Conde Oro que da la CBC está muy bien rankeado a nivel nacional y que son muchas personas instituciones y empresas que cada año se suman para esto claro que sí hay mucha gente esto este reconocimiento abre muchas puertas a las empresas y ahorita la gente está buscando eso personas y empresas que se vinculen a este tema ambiental pues ahorita en esta oleada que estamos viviendo todo lo relacionado a este tipo de temáticas precisamente en el Conde Oro recuérdenos cuáles son las categorías que premia la corporación claro que sí en el Conde Oro tenemos cinco categorías entre esas está la empresarial la investigativa la periodista la comunitaria y la pública estas son las cinco categorías y se va a premiar solo un puesto por categoría muy bien hablemos un poquito de los pesebres pues cuáles son los requisitos cómo debe de ir el pesebre con qué materiales en qué base cuántos centímetros en fin contémosle los elementos cómo puede participar el pesebre digamos tiene que tener mínimo las medidas son 40 por 40 tienen que ser materiales todo reciclable puede ser madera que se haya reciclado plástico papel piedras todo tipo de material que sea reutilizable y también amigable con el medio ambiente y para el caso de los villancicos para el caso de los villancicos que es en este se va a mirar tiene que tener claro esta es la temática medioambiental y en este pues se va a premiar y se va a mirar mucho para la premiación el ritmo que se maneje la creatividad y la recursividad al momento de realizar pues este villancico debe presentarse en un CD marcado con el nombre del villancico bueno estefi hablemos un poquitico de estos dos pues que de todas formas a la comunidad le interesa que es lo de los pesebres la base tiene que ser una base firme de 40 por 40 centímetros debe ser en madera o puede ser en cualquier otro material la base puede ser en cualquier material se busca que sea firme porque al momento de trasladarlo de moverlo pues este no vaya de pronto a partirse o a dañarse entonces tienen que buscar un material que sea firme las medidas son las mínimas 40 por 40 de ahí en adelante puede pues dependiendo de la persona el tamaño que quiera hacer pero las mínimas son 40 por 40 precisamente Estefania y los niños del centro de estimulación arcoiris del municipio de Tuluá están elaborando un pesebre con materiales reciclados para participar en el concurso que realiza la CBC y para el cual se amplió el plazo de inscripción hasta el próximo viernes 24 de noviembre niños de 2 a 5 años del centro de estimulación arcoiris del municipio de Tuluá vienen elaborando desde hace más de un mes un pesebre solo con materiales reciclados el cual además de generar un mensaje ambiental en estos pequeños estimular la creatividad y descongestionar el municipio de este tipo de material participarán en el concurso anual de pesebres ambientales que realiza la CBC arcoiris siempre ha liderado procesos de protección hacia el medio ambiente y de concientizar a los niños desde edad temprana y en ese momento estamos trabajando el pesebre con los materiales que ellos han utilizado envases de refrescos envolturas y vinculándolos de esa forma que ellos aprendan a cuidar el medio ambiente es muy importante en los procesos de educación ambiental apoyar activamente a todas las instituciones educativas del territorio en este caso vamos en el municipio de Tuluá se ha venido adelantando muchas capacitaciones y se ha participado en diferentes eventos y en el caso de hoy que estamos aquí apoyando a la participación del pesebre ecológico con la CBC la finalidad principal es que los niños aprendan a amamar el medio ambiente y que aprendan a utilizar las cosas que ya hemos desechado y obviamente participar en el concurso que la CBC está organizando la corporación exalta el trabajo realizado por estos pequeños y el apoyo de sus padres y docentes ya que son un ejemplo de cómo se pueden realizar prácticas amigables con el medio ambiente reemplazando el musgo la melena y las plantas vivas por materiales reciclados que son perdurables y que no atentan contra los recursos del bosque y al mismo tiempo conservar vivas las tradiciones navideñas a través del trabajo y la unión de familia y amigos que bonita iniciativa y esperamos que nos lleguen muchos más pesebres bueno Stephanie recordemos ya para finalizar cuál es la fecha o el plazo máximo y dónde pueden llevar pesebres y villancicos y los también los interesados en el conde oro claro que sí Wilson la fecha máximo para entregar ya sean los pesebres o los villancicos y también el conde oro es el 24 de noviembre este viernes hasta las 5 de la tarde se pueden dirigir a la sede principal de la CBC o alguna de sus regionales a entregarlos entiendo que también si tienen alguna duda pueden comunicarse con el 3310100 extensión 1428 en la ciudad de Cali y las bases y de allí dónde están bueno las bases del concurso también las podemos encontrar en www.cbc.gov.gov allí pueden entrar recuerden que es los tres concursos son a nivel departamental todos los municipios del Valle del Cauca pueden participar bueno Stephanie un mensaje final para que se motiven las familias los niños también las empresas del sector público los que gustan también del tema del periodismo ambiental un mensaje final claro que sí debemos de tener en cuenta que el medio ambiente es algo esencial importante para todos y cómo no empezarlo a hacer con los niños desde pequeños sentarnos con ellos armar un pesebre a crear un villancico es una nueva forma de hacer una navidad diferente y que apoye y ayude también al cuidado del medio ambiente bueno Stephanie pues muchísimas gracias gracias por esta invitación esperamos que lleguen muchas más iniciativas para que entre todos vivamos una navidad en paz con la naturaleza estaremos por supuesto registrando lo que son las premiaciones que son el 6 de diciembre a las 4 de la tarde estaremos premiando con el halcón de oro las categorías que ya nos referenció Stephanie y para el caso de pesebres y villancicos ambientales estaremos el 15 de diciembre a las 10 de la mañana en la CBC en la ceremonia de premiación de los mejores pesebres y villancicos ambientales para mi valle del Cauca se nos ha terminado el tiempo por hoy agradecemos su compañía y recuerden que nos pueden sintonizar en nuestro canal youtube.com barra informativo CBC sigan en sintonía de nuestro canal regional y recuerden que en la CBC estamos comprometidos con la vida hasta la próxima informativo CBC otro compromiso con la región m J something yo yo o Gracias.